Y esto, y esto dice Y la Palma se dio Dos Dos morenas Y porque somos Los campesinos de Palma América De los hermanos Fuente Y nos vamos, nos vamos a ir juntos De nuevo Digo en la mañana Como yo soy Viene esa morena Buscando amor Y se enamoraré No sé qué hacer ¿Qué hago, señores? Si yo tengo amor No puedo Yo quiero Lanzamos A las tres Ahora Yo quiero Lanzamos A cuantos A las dos A las dos Dos morenas Si siquiera a mi morena Si siquiera me va a matar Ahora No sé qué va a ser Mi vida La extraña la noche La otra en el día Eresene Relando a mi corazón Palpita Oh Qué voy a hacer No puedo, yo quiero, las amo No puedo, yo quiero, las amo Eso, súbelo más Que no sean dos, que sean tres O que sean cuatro, y contigo que sean cinco ¿Sí? ¡Ahora! No puedo, yo quiero, las amo Aguantos ¡Ahora! ¡Ahora! No puedo, yo quiero, las amo Aguantos Aguantos Fue, 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 cintera Mi morena, mi morena cintera Me va a matar Fue, 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 cintera Mi morena, mi morena cintera Me va a matar No sé qué va a ser en mi vida La otra en la noche La otra en el día Oh, borrando mi corazón, papita Oh, qué voy a hacer No puedo, yo quiero Las amo Aguantos Aguantos Súbele más, súbele más No puedo, yo quiero Las amo Aguantos A las tres Ay Golosa Golosa Golachada Golachada Golachadita Piquitos No voy a inquitos Víctor, que te echó la buena Aguantos Aguantos Ahí están las morenas Morenas lindas por allá Ahí hay una que se agarra el pelo Tiene una morena y sabrosa Ahí es blanca Ahí es blanca Enojada, tú ya Quetona Ella está esperando a lo que dice Otra vez Tengo una mañana con mucho sol Viene esta morena buscando amor Estoy enamorado, no sé qué hacer ¿Qué hago, señores? Si ya tengo amor Andamos, cuando puedo Yo quiero Las amo Aguantos A las cinco Súbele Cuando puedo Yo quiero Las amo Aguantos A las tres Una buena 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 Si se entera Mi morena Mi morena Si se entera Me va a matar Una buena buena Si se entera Mi morena Mi morena Si se entera Me va a matar Oh No sé qué va a ser Mi vida Oh Resfrenando Chilaotra y el día Oh Borrando Mi corazón Palpita Oh ¿Qué voy a hacer? No puedo Yo quiero Las amo Aguantos Alanto Súbele No puedo Yo quiero Las amo Aguantos A las diez Eso A las diez Día 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 Señoras Una buena canción Para todos Y a ustedes Querido público ¿Qué tal ambiente? ¿Qué tal ambiente? ¿Qué tal lindo? ¿Qué tal ambiente? ¿Qué tal? Hacemos guayno Hacemos cumbia Hacemos hechos bonitos Modernos Para el gusto De todos Y cada uno Ustedes En esta ocasión Es importante Como siempre